Esta campaña se hace ya la tercera vez, es una campaña latinoamericana que está involucrada la Sociedad Argentina de Ophthalmología Infantil y consiste en evaluar a todos los niños la visión o a aquellos niños que ya fueron evaluados en nuestro hospital por ojo perezoso o ambliope. ¿Qué quiere decir? Es un mal desarrollo de uno o ambos ojos por un mal, como vuelvo a repetir, desarrollo de la agudeza visual. ¿Y cuáles pueden ser estas causas? Las causas pueden ser primeramente por baja visual de refractiva, como por ejemplo un niño que usa lentes por una hipermetropía y ese ojo que tiene más graduación queda perezoso, entonces uno le enseña a los padres tapar el ojo que menos graduación tiene mejor visión para que ese ojito perezoso o bajo se estimule. ¿Qué hacemos acá con las doctoras? Les enseñamos a los papás cómo deben frecuentarnos o frecuentar a sus oftalmólogos cuando se detecta esta baja visión por este vicio refractivo o por otra patología como por ejemplo un estrabismo cuando el ojito se tuerce porque son reversibles, entonces si uno no lo detecta a una determinada edad el ojo queda vago y la visión empieza a bajar mucho y queda realmente con muy baja visión. Doctora, ¿cómo yo sé? Por ejemplo, yo tengo un chico y que no sé si tiene baja visión o no, el chico no habla, no manifiesta. ¿Cómo conozco? Nosotros acá en el hospital con las doctoras nos dedicamos a hacer prevención y trabajar en equipo que es lo fundamental, entonces ¿cuál es la prevención? Orientar a los médicos pediatras y a los médicos que se están formando en este caso los residentes que todo paciente debe hacer su control. Hay un trencito donde nos indica los controles al nacer, al tercer mes, antes del año y así sucesivamente para poder controlar la visión y hacer el fondo de ojo para descartar que no tenga un vicio refractivo, para descartar que no tenga una catarata, que también hay niños con cataratas congénitas donde si uno lo detecta se le opera esa catarata, se le puede dar lo que corresponda o un lente de contacto o un anteojito y trabajar ese ojo que está operado con el parche, con el ojo sano para poder estimularlo. ¿Por qué campaña latinoamericana? Es una campaña que se hace en todo el país donde nuestra sede ya es por tercera vez acá en Misiones en nuestro hospital de pediatría, o sea que este día jueves los invitamos a todos los pacientes de posadas, del interior, a que vengan desde las 7 de la mañana hasta las 13.30 horas a controlar a esos niños la visión y de paso le vamos a enseñar porque lo hacemos con un taller donde les enseñamos a los papás cómo deberíamos hacer estos parches. ¿Por qué? Porque hay parches que se venden en las farmacias y a veces los papás no tienen el recurso para poder comprarlos. Entonces con la enfermera, los residentes, les enseñamos a cortar estos parchecitos para que los papás los puedan hacer. Ahora después yo les voy a mostrar, es muy simple, tiene el formato del ojo, se corta con goma eva, se le pone el elastiquito, entonces se les enseña que el parche hay que hacerlo en el ojo que ve mejor para estimular el ojito perezoso o vago en este momento. ¿Hasta qué edad pueden estar afectados los chicos? Generalmente los niños, cuando se detecta, lo ideal sería hasta antes de los 8 añitos. ¿Por qué? Porque se dice que el desarrollo visual es hasta los 8 años. Si uno lo trae después y nunca hizo, obedeció a los papás o los niños, porque a veces son muy rebeldes, no cumplen el tratamiento o uno empieza atrás del paciente, no cumple y viene después de los 3 años y el niño viene ya con 13 y es muy difícil recuperar. ¿A partir de qué año es lo más casual? Generalmente entre los 3 años y 6 añitos, que se lo detecta cuando son vicios refractivos. ¿A qué me refiero vicios refractivos? Hipermetropías, astimatismos o en este caso que la doctora es especialista en estrabismo, cuando hay estrabismos importantes que el ojo o se desvía hacia adentro o se desvía hacia afuera. Si hay un padre ausente, ¿cómo se detecta en el niño la enfermedad? ¿A qué se refiere padre ausente? No está muy encima del hijo y por ahí el niño... Y bueno, nosotros siempre les explicamos y tratamos de que los papás siempre entiendan. Se le explica que esto es obligación de los papás porque el niño no tiene poder de decisión y si en este momento el papá no obedece, nosotros anotamos siempre en el historial. Por ejemplo, paciente que viene, tiene vicios refractivos, se le indica sí o sí parches, 2 o 3 horas, depende de la edad, se tapa la cantidad de horas porque uno no pretende que un bebé se le tape 4 horas donde todavía necesita el desarrollo visual. Entonces uno va evaluando de acuerdo a la edad la cantidad de horas. Se le explica, se anota en la historia clínica, donde se le indica al papá la forma y cuánto tiempo debe venir. Si ese papá viene después del año, va a figurar en el historial y se le dice, papá, usted no cumplió, esto empeora para su niño porque ese ojo después va a quedar vago, no va a ver y una picardía porque es para toda la vida. ¿Cuál es el peor resultado de no hacerte ver de la enfermedad? El peor resultado es la baja y pérdida visual. O sea que una vez que pasó los 10 sanitos o los 8 años y ese ojo, ya sea porque está estrábico, ya sea que se operó de catarata, uno hizo todo lo posible para que ese niño vea y los papás no lo controlan, no lo traen. En este caso, si se opera de catarata, se le pone una lente de contacto, el ojo sanito para que pueda estimular ese ojo operado, los papás no cumplen, es lo mismo que nada porque ese ojo no se desarrolló correctamente.